renaissance lo que quiere decir es que en cada lugar del mundo donde quiera que vaya siempre una cosa nueva y autóctona y maravillosa del lugar por descubrir y bueno en esta ocasión lo que queremos es de esto mismo que la persona tenga algo maravilloso que descubrir cuando vayan al hotel y que mejor que apoyando lo que es nuestro talento local por eso tenemos 11 grafiteros y muralistas invitados donde cada uno va a tener la oportunidad de expresar su arte y pues demostrarle a las personas y al público en general que venga pues su arte y un poco de lo moderno y del talento local que tenemos aquí con el arte urbano yo la llamo neotaína y son como mujeres que vienen más o menos descendiendo de lo que son de lo que eran los taínos con un toque con un toque afro descendiente también algo que representa más o menos la descendencia dominicana. El poder de la imperfección en cierta forma porque cuando tú la ves de lejos de la pieza se ve genial se ve loquísima pero desde que tú te acercas la pieza tú puedes ver el aspecto humano. La figura se basa en figura taína o mejor dicho no taína sino neotaíno que ya es después de lo que es la la cultura taína. Que representa el ser humano como el catalizador de las dos fuerzas entonces tiene que equilibrar porque ninguna fuerza mala ninguno es buena. Este es un mix entre los que nos hicieron libres y lo que ahora vivimos como 27 de febrero. ¿Qué es lo que nos hicieron? Sensualidad, belleza, frescura, un toque de picardía media escondida pero un poquito obvia a un tiempo. Hay un juego de interpretaciones. Las cuatro samuráis, definitivamente un ícono dominicano en cualquier barrio, en cualquier sector, en cualquier campo que tú te encuentres en República Dominicana, tú te vas a encontrar por lo menos una persona que tiene una samurái puesta. Y en este caso yo lo que tú hice es una visualización un poquito más pop de lo que las samuráis representan aquí en República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!